Te he prometido la vida eterna, pero has de saber que la eternidad solo puede ser alcanzada por quienes sirven a una causa mayor que ellos mismos. Todo lo demás es decadencia. Así fue escrito en las palabras ocultas antes del comienzo de los tiempos. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.